Pero en relación a la cuestión lechera, como el ganador está burlado, realmente no es tanto los casos que tenemos de denuncias. Sí, seguimos teniendo desgraciadamente compañeros ganaderos que siguen sustrayendo sus cabezas, pero sobre todo esto se da más en donde está el ganado de manera extensiva y sobre todo ahorita que ya empezó a llover la gente suelta su ganado a los cerros, sobre todo en el noreste y el norte del estado y pues no va diariamente a vigilar sus cercas y sus corrales y bueno, pues es cuando aprovechan a veces ese pequeño descuido del ganador y es cuando les sustraen sus cabezas. En relación, como les digo, el ganado está burlado, el lechero siempre está encerrado por su vida productiva. Sí hemos habido algunos casos de sustracción de animales, pero en la cuestión de los lecheros sí es mucho menor. Me decías en la relación a la colindancia con Jalisco, sí, a veces pasa que el ganado que es sustraído de Guanajuato se comercializa en el otro estado, pero en ese sentido yo creo, vuelvo a insistir, el tema de la trazabilidad y la reservabilidad del ganado con el arete, pues no digo que disminuya, pero es una herramienta que nos sirve para que cualquier autoridad verifique la cabeza que lleva dentro de un transporte. Cualquier autoridad tiene la capacidad de revisar el documento que ampara la movilización y si la persona que transporta ese animal no lleva el documento o los números que manifiesta son diferentes, pues se les pide a las autoridades que se pongan a disposición en el Ministerio Público porque la sospecha que el ganado puede ser robado. Entonces, sí, sí es un tema que sigue vigente. El año pasado tuvimos varias denuncias reportadas. Aún así también hay compañeros ganaderos que ya, pues, en vista de que no ha habido a veces mucho éxito, pues ya no van y ponen la denuncia. Entonces, a lo mejor por cada 10 robos, a lo mejor 2 o 3 son los que se denuncien, la mayor parte de los ganaderos, pues ya toman sus precauciones, vuelven a poner nuevamente bien sus cercos, porque pues ahí a veces ya no hay remedio en eso. Bueno, por ahí se abrió que llevaban, de acuerdo a las denuncias puestas en el Ministerio Público, llevaban más de 370 denuncias en lo que va del año. Bueno, sí seguimos siendo un estado que tenemos altos índices en Navigeato, pero en relación a años pasados sí ha disminuido. ¿Cuánto disminuyó el año pasado? Más de 500 denuncias puestas ante el Ministerio Público. Por más. Señores, son 370 denuncias. 370. ¿Aproximadamente corresponde a cuántas cabezas robadas en el Ministerio Público? ¿A cuánto hay por denuncias en el Ministerio Público? Mira, no tengo el número de cabezas. Aquí tengo, por ejemplo, un compañero de una ganadera que a él solo le robaron 75 cabezas. Puede ser una sola cabeza o puede ser hasta muchas. No, 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 no. Pero esa disminución de robos, entonces, ¿podría ser porque la gente ya no denuncia, ya no quiere denunciar? De este año al año pasado. Sí, les hemos insistido mucho en hacer la denuncia, porque cuando tenemos la reunión con la gente de seguridad, nos dicen, nosotros no podemos actuar si no hay denuncia. Entonces, es un requisito para que el Ministerio Público integre la averiguación. Bueno, efectivamente, ya nosotros, por ejemplo, ya en la legislatura pasada, en esta legislatura, el gobernador Márquez, pues ya, la que salió el gobernador, ya se implementó como delito grave el robo de ganado dentro del Código Penal de Guanajuato. Pero sí, por otro lado, también tenemos el nuevo sistema acusatorio penal, que es muy conciliatorio, y bueno, pues eso nos hace que en los pocos casos que se detienen en flagrancia, pues el juez lo que busca es la conciliación, la reparación del daño, y pues sale libre esta persona. Desgraciadamente, a veces, por el monto de si es una sola cabeza, no alcanza para que sea etiquetado, para que sea sentenciado esta persona. ¿En qué municipios siguieron a Montes de sus rojos? La mayor cantidad de inúrcias, como les reitero, las tenemos en los municipios del norte de San Felipe, aquí tenemos también compañeros de San Luis de La Paz, en donde también son, pues, ahí con ella van y reportan muchas gentes que son sustraídas a sus cabezas, todo el noreste. Bueno, a lo mejor un poquito menos en los municipios de Jichúa, Tarjea, por la cuestión orográfica, pero Ocampo, San Felipe, Dolores Hidalgo, San Luis de La Paz es donde más se da.